Bueno Estamos listos Bueno si, mi nombre es Slovai, tenemos a Sato Y Kit contra Roy y Obai Primera ronda del juego Ya pueden empezar, ya pueden arrancar Y pues bueno Ya nos vamos a ir, no es cierto Están haciendo controles No, no quiero más No me llega a, a mi no, ya 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 Pero bueno estamos listos Ahora si Ya pude arrancar No importa Pero pues bueno seguimos esperando Este juego se va a tardar un rato Oye, ustedes son al revés Weyes Roy es 3 Roy es 3 No, a mi me debí estar aquí No, es que era al revés Sabía que era al revés Bueno Roy Tú métete de 3 Porfa Sí, sabía que ahí iba algo mal De hecho lo podríamos voltear No Seguro se puede voltear en la imagen Pero pues ya Sí Todavía estamos esperando Van a ser Rob de Roy Pit de Ova Get a Ninja de Sato Y Get a Ninja de Kits Y nos vamos Juego número 1 Equipo rojo contra equipo azul Arrancamos con un Jairo y Roy Y un SSI Castigado De una manera Muy, muy, muy buen castigo 54% para Roy Dice Nunca más la voy a regar de esa manera Y porque regalar Esa cantidad de porcentaje Pues es peligroso Ova tuvo un pequeño problema No lo interrumpió De la manera en la que debió haberlo hecho En mi opinión Pero buen inicio Para el equipo rojo Buen porcentaje en ambos Sobre todo en Roy 92% Ya casi se puede ir Tal vez un smash Ese up smash no es sweet spot Únicamente el saverspot Manda a Roy Al otro lado del escenario Y Kits buscando ese kill Pero Roy Muy buenas respuestas Este up smash de Sato Nuevamente saverspot Pero mal día Y de parte de Roy Se lleva esa primera stock Ova buscándolo En las profundidades del stage Buscando ese edgeguard Buenfer de parte de Ova Después de ese pase de Roy Saiby de Roy Pero interrumpido Por el fair de Ova Eso hubiera sido muy peligroso Para Kits Roy Creo que más que nada Aventando hitboxes No me parece lo mejor Le ha pegado a Ova Pero va buen Buenos smashes Se lleva a las primeras stock De ambos jugadores Del equipo rojo Tomando ahora sí Tomando ahora sí la ventaja Siento que el equipo rojo En este momento Va a comenzar a buscar Esa stock de Ova Y Roy dice No, yo me la quiero llevar No se lo lleva todavía Ova fuera del escenario Que va a ser Ambos jugadores Del fuera del escenario Del equipo azul Y buenfer de parte de Sato Completando ese edgeguard Y llevándose la segunda stock De Roy Si encuentran la stock De Ova Prontamente Esto será Una gran partida Para el equipo rojo Una buena ventaja La que llevan Pero Ova todavía Sobreviviendo Haciendo muy bien Ese trabajo Sidi de parte Roy Kits Logra escaparse De una manera extraña De ese Sidi Grav Va a ser Backthrow Muy tarde Sato La respuesta de Sato En vez de Sop smash Tuvo que haberlo buscado De una manera aérea En forward smash De Ova Se lleva La segunda stock de Kits Y el off smash De Roy Team attack Se lleva La primera stock de Ova Y Roy Ya suena de peligro En su última stock Es probable que veamos Una situación de shared stock De parte del equipo azul Pero este juego La verdad es que está Muy parejo Incluso ya está De parte del equipo azul Tanto tipo que llevaba El equipo rojo En la ventaja Y se lleva Esa stock Roy Con ese smash Poderosísimo La stock de Sato Kits ya en su última Stock 88% Tiene que tener mucho cuidado Ova Trouder Roy No sucede nada Todavía Roy Siguen porcentajes muy altos Y el equipo rojo Ya teniendo problemas Terminando esa stock El equipo azul Se ha adaptado bastante bien En el juego Ova buscando ese down air Buscando el spike Se va a llevar a Roy No Roy Con 120% Va a ser El que lidere la carga El 2 contra 1 Contra Sato Sato se escurre Entre las Las garras enemigas No logra hacer nada Todavía neutraler de Roy Le pega ova Pero no a Sato Sato Todavía sobreviviendo Quiere hacer esto Se va a poder llevar La stock de Roy No lo sabemos Da un tilt Nada más Situación muy complicada Para Sato Porque bueno El 2 contra 1 Sigue siendo 2 personas Contra 1 Los 2 Pues bueno Te pueden entrar Al mismo tiempo No te puedes arriesgar Tanto Ova Vender hacia down smash Sato todavía No se va a llevar a Roy El Jairo estorbándole A todo mundo Haciendo más daño Fer No se va a llevar a Roy Todavía Pero este es el momento Para Sato Para poder Tomar una buena situación Pero ese side B Miss input Hacia el otro lado De parte de Sato Y Ova Termina Ese stock Ya Muerto Sato Lo termina Con ese spike Con ese downer Y Lidera en esto 1 a 0 Yo soy Loba LFT Loba Y LFT Fogpaira Para todos aquellos Que les guste El Fogpaira Apóyenme Es lo que tenemos aquí El Gran Fogpaira Y Pues si Esperando El El cambio De personajes Master Planta Piraña En parte Roy Y El Mismo Pit De Ova ¿Qué más va a haber? Se va a ir por el Link Y Sato Por el Greninja La verdad es que no me pareció Un Una mala presentación De parte del equipo rojo Hicieron un buen trabajo Empezaron muy bien Pero luego Incluso pues el equipo azul Tuvo problemas Más que nada Yo creo que el team attack De Roy Hacía mucho daño Sobre Ova Pero Ova Muy Muy buena Muy buen trabajo Guardando las stocks Y ahora buscando el edgeguard Sobre ambos jugadores Roy En esa plataforma de arriba Utilizando los jabs Ova respondiendo Con sus ner El equipo rojo Perdido Se ve Gran edgeguard De parte del equipo azul Sato Al fin logra regresar El escenario Y Kits También de la parte de arriba Y ahora Comienza el daño El equipo rojo Sobre el equipo azul Gran de parte de Ova Backthrow Roy Respondiendo con SNR Y la pelota Le pega A Kits Y para el escenario Ahora ¿Qué va a pasar? Esa pelota Le pega a ambos jugadores Forward smash de Ova Casi se lleva a Sato Pero Kits Es el que pierde La primera stock En este segundo encuentro Sato esperando A su compañero Para ver Qué se puede hacer Siempre es mejor Jugar el 2 contra 2 Que el 2 contra 1 Pero Sato Pierde esas stocks De una manera Relativamente veloz Roy Es el próximo A perder las stocks En base de porcentajes Pero vamos a ver Qué es capaz de hacer Si es que el equipo rojo Es capaz de terminar Esa stock Pero parece que Roy Está haciendo un buen trabajo Con esos combos Sobre Kits Sacándolo del escenario Pero no logra sellar Esa stock Da un vídeo Para que Roy Logra Encontrar El objetivo Que viene siendo Sato Sato ahora buscando La stock de Roy Le tiene miedo A esa bola Y pues no hay No hay continuidad Saidi Ova Va a ser el que Se lleve la stock de Roy Team attack Pero la verdad Es que no los veo Todavía en ninguna Mala posición Ova 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 Downer Sobre Sato Llevándose la segunda stock Ova Maestro de esos Edgegar Y el up smash De Roy Va a ser Lo que se va a llevar Ambas Ambas stocks De Uva Y de Kits Pero completamente Valió la pena Pero Sato corriendo Hacia la bola Y nuevamente Le pega la bola Consiguiendo un pequeño Trey Roy Pero nuevamente Vale Vale completamente La pena Ova Side B Se lleva la última Stock de Sato Y Kits Bueno Vamos a ver Que es capaz de hacer Contra tres stocks Relativamente nuevas Del equipo azul Y el 101% Downby de Roy Consigue el daño Y esta bola Fuera del escenario Se termina De una manera Muy veloz Dos a cero